de los lugares más malditos de Google Maps. Llévame, Dross, llévame esos siete lugares malditos de Google Maps. Dice, vamos. Número siete. Hay que ir. ¿Te acuerdas de esta imagen clásica y todas las de su tipo? Sí, la recuerdo. Algunas tuvieron explicación. Como que hay gente que conserva maniquíes y cosas extrañas cerca de la ventana. ¿Cómo? Pero también hubo capturas que jamás fueron explicadas y... No ayuda a la superstición propia ni ajena que Google las tape. ¿Por qué una megacorporación se preocupa en censurar fotos de supuestos fantasmas? Muchos dicen que algunas de estas imágenes eran auténticos cadáveres trasladados. O sea, censuran la imagen. La ventana publicados por accidente. No. Que luego la gente confundía con espectros. Sea como sea, lo que estás viendo ahora son fotos de origen jamás resuelto. De hecho... Así se ve la foto. Una de ellas reafirma la categoría de lugar maldito que ya desde antes tenían. La presencia de la granja de Mauriz en Luisiana. Un lugar donde a lo largo de 12 años han acusado la presencia de skinwalkers. O criaturas extrañas provenientes del yermo de Luisiana. No mames, ¿cómo va a ser eso real, cabrón? Lo que muchos vecinos han identificado... Dice como cuando ocurre un homicidio en alguna casa la borran. Pero mira esto. Lo del homicidio pues te lo puedo creer, ¿no? O sea, les toca la casualidad de que se toma en ese momento y pues... Cuidado, ¿no? ...como el fantasma de Choa Kang. Choa... ¿Choa Kang? ...hija de un obrero que murió durante la construcción de un conjunto residencial en Singapur. Obreros y residentes dicen que a ella perteneció el espectro que vemos en la imagen. El rumor se corrió a tal punto que Google reemplazó estas fotos por otras más recientes. Una pareja de ancianos con más de 38 años de matrimonio aseguró haber conseguido a su nieta en Google Maps. La niña murió en circunstancias trágicas. El matrimonio, consternado, aseguró que el hecho sucedió hace mucho tiempo. ¿Pichua Kang? ¿Nuestro Chuan? ¿Pichua Kang? ¿What? Porque esta foto es de mucho después del accidente. ¡No mames! Aseguran que en ese mismo jardín jugaba la niña en vida y que ese espectro es definitivamente ella. ¿What? En Chihuahua, México, ocurrió lo propio. No solo los residentes de esta área, sino del poblado, afirman que esta niña rubia es en efecto un fantasma fotografiado. ¡Uy, eso sí se ve ahí muy claro, ¿no? Seguros, simple. Ellos dicen haberla visto regularmente y con sus propios ojos a lo largo de los años. Los vecinos la reconocieron en la foto, como el espectro que siempre han visto. Creas en lo paranormal o no, tú eres juez. Pues si ahí está la foto, ¿qué hay más que decir, no? Si es de Google Maps, no veo por qué estaría editada, ¿no? Lo que se queda con el sexto lugar puede clasificar como un sitio maldito. Pero, hace muchos años, traté el caso de la calle 84 de New Baltimore, el cual dio más de qué hablar en estos años transcurridos. La historia es así. Gracias a un glitch desconocido, todo este lugar se veía así. ¡Uy, bien mágico! De buenas a primeras, parece algo ni siquiera digno de tratar nuevamente. ¿Verdad? Pasa que este es uno de los misterios, si no es que el misterio más grande en la historia de Google Maps. Porque no se sabe qué causó este glitch, ni qué lo hace ocasionar aún hoy internet. Un error, ¿no? Un error y ya. Durante un tiempo, la calle 84 de New Baltimore, ciudad del estado de Michigan, Estados Unidos. Un error y ya. A esta apariencia, e incluso cuando finalmente corrigieron el glitch, o creían haberlo corregido por completo, aparecían parches en la misma calle. A veces casas, a veces autos, a veces incluso personas, padeciendo el bizarro error de imagen de forma intermitente. ¿Pero qué creen que sea esto? El día de la fecha de subido este material, año 2023. Todavía está. En esta localización exacta de Google Maps, calle 84 en New Baltimore, se sigue viendo cosas así. Y es el único sitio en toda la plataforma donde sucede. Al menos de este modo. Y con estos colores extraños. Para ser más específicos. ¿Y cuál es la teoría? Es el único sitio en toda la plataforma que te recuerdo, cubre el globo terráqueo en que ocurre este problema. Un fallo en la Matrix, ya puede ser, ¿no? O algo, algo que, tener algo raro en la cámara. Ni por qué no lo pueden resolver aún. Y créeme, lo intentan. Número 6. Qué raro, ¿no? Que haya un pro o algo, algo en la zona ambiental o algo por el estilo. Algo que tenga lógica, que tal vez le genere un fallo. O de plano, ahí es la entrada de los alienígenas, gente. De plano, por ahí entran los putos aliens. Número 5. Ocurrió a 25 años de subido este video. Un hombre de 40 años llamado William Malt desapareció una noche del 7 de noviembre del año 1997. Ni su familia, ni sus amigos, ni siquiera sus vecinos lo volvieron a ver. ¿Qué? 22 años después, un joven perdía tiempo en Google Maps y se fijó en un lago que queda en un lugar de la Florida llamado Palm Beach. Es exactamente el que ves en pantalla. Si quieres ir a verlo, puedes hacerlo buscando la calle más cercana. Moon Bay Sear. Moon Bay Sear. Sin embargo, hay algo extraño ahí. ¿Lo puedes ver? ¿Esta mancha de aquí? ¿Esto de aquí? Para la audiencia no vidente. ¿Qué feo lago ya? El lago se ve apenas un auto hundido en el agua. Durante más de 20 años, ese vehículo estuvo ahí sin que nadie, ni siquiera el propietario de la casa con piscina que vemos allá, se diera cuenta. ¿What? O sea que ni siquiera la persona que vivía aquí se había dado cuenta que este auto estaba al lado. ...por Google Maps informó a las autoridades. ...estas, estas, por fin, resolvieron un oscuro misterio. No. Porque los restos cadavéricos del señor William Mould estaban dentro del vehículo sumergido. No. Durante 22 largos años, William estuvo ahí. Se la mamaseó. Nadie lo supiera. Cuando el satélite tomó esta foto, sus restos seguían dentro. Número 5. ¡A la verga! O sea, imagínate el estado en el que se encontraban, ¿no? Dice, mínimo su familia ya pudo saber qué le pasó. En eso tienes razón, Demo. O sea, porque puede, mil cosas, lo secuestraron, o sea, y desapareció con todo y auto, ¿no? Fuck, pero ¿cómo llegó ahí? ¿Un accidente? Cuidado, ¿eh? Si hoy día revisas la avenida Seymour en Cleveland, Ohio, Estados Unidos, verás esto. Un terreno verde. Las coordenadas son las que ves en pantalla. En otros tiempos, sin embargo, y en ese terreno verde, había una casa, y desde Google Maps se veía así. Pero, ¿por qué aparecía censurada? La respuesta, para evitar el graciento morbo de los curiosos. Porque esta residencia vio atrocidades que tal vez, incluso las peores pesadillas en el repertorio de tu imaginación, no alcancen. Ah, cabrón, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? El señor... Veinte años después, pero ajá, bueno, tal vez ya lo habían olvidado. No mames, ¿fue veinte años lo que dijo? No mames, ¿cómo es que el cuerpo estaba ahí? O sea, bueno, obviamente los restos, pero imagínate el estado, porque el cuerpo no se descompone igual en el agua. Uy, no. El monstruo, privó a estas chicas de su libertad y usó esta casa para ello. Una de estas mujeres estuvo encerrada ahí nueve años y las otras dos, once años. Michelle Knight, Amanda Berry y Gina de Jesús, fueron abusadas física y sexualmente de manera consistente y brutal por este monstruo. No, y esa es la casa. Es ahora. Son fotos que la fiscalía de Cleveland tomó dentro de la casa de Castro. Sus malvadas acciones destruyeron la vida de tres jovencitas. No solo las sometió a años en el infierno, a años, a merced de sus enfermizos y repulsos apetitos, sino que aún hoy ellas no pueden, ni podrán nunca, olvidar los abusos inenarrables que padecieron tras estas paredes. Es que no mames, güey. Qué hijo de puta. Mira la cara que lleva de degenerado. Fue tenida en su tiempo como una de las ubicaciones más siniestras en Google Maps. Un auténtico lugar maldito. No, pues sí, no mames. Uy, número tres. Ya no sé qué va a salir, güey. Número tres. No mames, ha salido de todo. Lo que queda con el tercer puesto es una de las localizaciones más remotas y raras sobre la faz de esta tierra. Puedes conseguirlo simplemente escribiendo lo siguiente, lo cual en español se traduce simplemente como la cabaña de Scott. Si acercas mucho la imagen, verás que lo que parecía nieve se transforma súbitamente en océano. Eso es porque en la isla de Ross el mar se congela durante el invierno. La cabaña de Scott empezó a existir entre 1910 y 1913 cuando el oficial de la Marina Británica, Robert Falcon Scott, la levantó junto a su expedición con el fin de descansar un tiempo antes de adentrarse a la Antártida profunda. Uy, imagínate eso. Qué miedo. Viaje del cual ni él ni sus hombres regresaron. Perdidos para siempre, la cabaña que quedó atrás se convirtió en un libro abierto. El lugar quedó preservado en el tiempo y dentro podemos ver incluso artilugios de la época. Y otras cosas un poco más perturbadoras como un pingüino disecado. También sangre seca sobre un vidrio, lo cual da aviso de las penurias que Scott y su equipo pasaron. La base McMurdo queda relativamente cerca de la cabaña de Scott y, hazte una idea, quienes trabajan aquí no son cualquier cosa. Quiero decir que nada menos que los científicos en la base McMurdo evitan pasar siquiera cerca de la cabaña de Scott. Es un lugar que dicen, y cito, atrae muy malas vibras. Ah, pues sí, no mames. Lo que se queda acá es la cabaña más misteriosa y lejana del mundo. No mames, es que imagínate. Número tres. Estar en medio de la nada ahí, me gustaría estar así como en la Antártida y eso ahí todo solitario, güey, con las nalgas frías, con el culo helado, congelándose. No, no, no. Conoces la historia de la isla de Sentinel del Norte. Se ubica en el Océano Índico. Tiene una superficie de apenas 60 kilómetros cuadrados. Está administrada, a duras penas, por la India. Pero eso es un tecnicismo. Lo cierto es que absolutamente nadie, ni siquiera el Estado Indio, hace, ni quieren hacer, acto de presencia en North Sentinel. Lo cual es bastante llamativo, teniendo en cuenta que este lugar tiene sus propios habitantes humanos. ¿Cómo que sus propios habitantes humanos? No, pero estar aquí, de entre todos los lugares del mundo, sería una pesadilla. De hecho, North Sentinel está tenido como la isla más peligrosa del mundo. El motivo. Los aborígenes son extremadamente hostiles. Y por hostiles, me refiero a que tienen por costumbre despedazar a cualquier extraño que aparezca. ¡Ay, no! Los habitantes de este lugar no están al tanto de las noticias del mundo. No tienen ni idea ni siquiera de cuántos habitantes tiene el mundo. Ni qué hablar de que desconocen completamente tu existencia, porque no saben tan siquiera que hay cinco continentes. No ven películas. No escuchan música. No saben que hay gente que habla otras lenguas. No conocen internet, la radio, la televisión. No, pues nada, nada, nada. Ninguna tecnología. Nada. Ellos viven y mueren aislados del mundo. Dice su tribu. Esto de por sí suena bastante macabro. Pero lo que se queda con nada menos que el segundo lugar en este top, es esta foto tomada en la costa que circunda a North Sentinel. Sí. Una embarcación. Yo vi un caso de un muchacho que llegó ahí y lo mataron feo. A quién se le ocurre, ¿no? No te esperas nada bien en un lugar de este tipo, ¿no? Un avión grande tuvo un accidente y encayó aquí en algún momento del siglo XX. La tripulación murió de manera atroz a manos de los sentineleses. Se sabe que los hombres enviaron mensajes desesperados de ayuda por radio. Pero no hubo tiempo de rescatarlos. Me dieron ayuda por radio. Imagínate eso, que fuera eso. La última víctima que los habitantes de esta siniestra... Mira, eso es lo que dirá la dama. ...fue tan reciente como en 2019. Eso. ...el misionario estadounidense, John Chau, fue asesinado brutalmente durante una misión en la que pretendía convertir a los sentineleses al catolicismo. Número 2. Oh my god, si era ese, si era ese, güey. Pobre chico, pobre chico, pero... Traté esto hace muchos años, pero en ese entonces no había suficientes datos de este caso, que explotó gracias a Google Maps. Hoy el asunto continúa siendo un misterio y ya añeja, esta foto es considerada mucho más tétrica de lo que era Precisamente porque jamás tuvo explicación Imagínate estar en Google Maps, imagínate estar viendo cementerios de alrededor del mundo No, ¿qué van a encontrar? Entonces, toparte con un sitio muy, muy remoto en el estado de Texas donde casi jamás va nadie Para ser exactos, se estima que aparece un vehículo en la desolada carretera cada dos horas En un lugar como este, se halla un sitio llamado la Capilla de Marta ¿La Capilla de Marta? Es un cementerio Desde algún lugar del mundo, una persona curiosa como tú, se posicionó exactamente en el sitio que ves en pantalla Y con el pasar de... O sea la dama, no me salió un anuncio Por no suscribirse dama, por no suscribirse O algo raro ¿Tú lo ves? No soporté No, este ya lo habíamos visto, esto ya lo habíamos visto ¿Quiénes sepan cómo Google toma las fotografías que conforman la totalidad de... Esto ya lo habíamos visto Saben que se utilizan vehículos con cámara y a veces personas a pie Jamás permiten que nadie pose para una foto Es contra las reglas ¿Qué pasó aquí exactamente? ¿Qué pasó aquí exactamente? Porque a diferencia de todos los otros escaños en este y otros top 7 que he dedicado al tema de Google Maps Esto es completamente único Ella mira hacia nosotros Mira hacia la cámara Si esto tuviera explicación ¿Qué hacía una niña completamente sola en un cementerio? ¡Véase! Eso sí, ¿eh? Porque pues se andarían por ahí los padres o algo, ¿no? A alguien se le ocurrió buscar pero no había nadie más ni cerca de ella Ni tampoco lejos Si uno vuelve a estas coordenadas al día de hoy Verá que ella ya no está más Pero en su momento Google censuró la imagen Y luego la reemplazó por nuevas fotos del lugar Curiosos han llegado a ubicar el árbol exacto para tomar fotografías de lo que consideran Es un fantasma real Pues pareciera que lo es, ¿no? La imagen no consiste en solo ella ¿What? Porque si le estás mirando bien Notarás algo más ¿Esto? Algo quizá peor Esto yo sí lo vi, ¿eh? Ay, eso Eso se ve como que es una rama enredada aquí en la reja Dross Se está fumando un submarino, Dross Tal vez fue a visitar a sus padres muertos No, la dama Y a fotos donde se capta supuesta actividad paranormal Respecta Esta sigue siendo Y por mucho La foto más misteriosa y tétrica Jamás tomada para Google Maps Número 1 No Si el video te gustó, apreciaría mucho que comentaras algo No me gustó, Dross No me gustó No me gustó, no me gustó No me gustó, no me gustó No me gustó